Van en un atal de méritos que están dirigiendo Federal B y Federal C. Y bueno, pues el objetivo para nosotros, nuestro trabajo, lo viene bien porque vamos a esforzar al árbitro que no rinda y ellos son los que tienen que prepararse para esa situación. El cambio total que quieren hacer desde AFA y del Consejo Federal es que estén buenos físicamente y técnicamente. Así que ese es un trabajo donde nosotros tenemos que tener eso en continuación y acompañarlo, como dice Nelson, en la parte, no solamente arbitral, en la vida también, que lo que hacen, que lo que no hacen, que se cuiden, que entrenen, que lo fundamental lo haría en el arbitraje y en la parte física. Ese trabajo que van a hacer los árbitros ya preseleccionados en San Luis para la tabla de méritos, ¿va a ser definitiva para lo que se viene? No, esa tabla de méritos ya está conformada. En la tabla de méritos se va a formar, pienso que en diciembre, la nueva tabla de méritos. Esta es una prueba donde hace mucho que no viene el Consejo Federal a través con la nueva conducción de Saúl Laberni, Pancho Noguera, Hugo Cordero, y quieren hacer esta prueba para ver en qué condiciones se encuentran los árbitros. Gracias. 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 Gracias.